Grupo Vos SRL Grupo Vos SRL nace en el año 2014 con el objetivo de satisfacer de la mejor manera las estrictas necesidades de la industria de los alimentos. Con capitales nacionales y crecimiento sostenido, en el año 2020 comienza a importar ingredientes y tecnología. En los últimos tres años comienzan desarrollos de productos utilizados para el control de hongos y levaduras. Es así que hoy se fabrican diferentes productos como natamicina líquida para la aplicación en salmueras y coberturas para aplicación directa post-salado, obteniendo resultados y estándares de calidad equivalentes a las primeras marcas importadas. AEB, empresa líder a nivel mundial, con más de 50 años en el mercado en la producción de biotecnología para el vino, alimentos y bebidas. Tu partner de confianza, aportando soluciones biotecnológicas con productos transversales, detergencia y filtración. AEB, tiene un know-how que es capaz de abordar y resolver todos los problemas de higiene y desinfección indispensables en la industria de la alimentación. AEB y Grupo Boss, empresas líderes, se unen para dar solución integral al tratamiento de salmueras, hongos y levaduras mediante la utilización de maquinarias y productos específicos. Esto produce salmueras más eficientes e inocuas, mejorando la velocidad del salado, prolongando la vida útil de la salmuera. Conjuntamente desarrollan un tratamiento integral para el control de hongos y levaduras en industrias alimenticias, combinando el uso de natamicina líquida aplicada en salmuera, sistemas de filtración de salmuera que cumple el objetivo de reducir al mínimo la carga orgánica y microbiológica en la misma. Además, este sistema cuenta con fumígenos que reducen la carga de hongos y levaduras en el ambiente, terminando en dos coberturas, una en fase acuosa, para inmersión de quesos blandos y semiduros, y otra en fase vinílica, para quesos de larga maduración. Somos la mejor alianza estratégica, brindándote la mejor solución integral.